Bienvenidos amigos a un nuevo video, estamos ahora con un jueguito de Roblox de terror en esta ocasión llamado El Mira, así es, y pues vamos a darle play para jugar y ver que tal está este jueguito, vamos a darle en jugar, vale, ok, estoy aquí con los compañeros, capítulo 1, bueno, vamos a irnos por acá entonces, entramos a capítulo 1, ah, es por salas, eh, bueno, a ver, voy a buscar donde pueda entrar yo solo, por aquí, ahí está, mire, ya estamos, bueno, Bueno, entonces, ahí está, El Mira, capítulo 1, se escucha la música tenebrosa, ok, a ver, le voy a bajar aquí la, el volumen, sí, pues ya saben, el copyright, El Mira, vale, ya despertamos, ok, estoy en un día nevado, aquí hay un autobús, dice, ¿Dónde están todos? Debería ir a buscarlos, no pueden haber ido demasiado lejos, ok, bueno, voy a ver de este lado, ya le subo a la musiquita, ya le dejo, objetivo, siga las luces, ok, dice que siga las luces, bueno, ahí avanzo, parece que hay una casa enfrente, Sí, miren, ok, vamos llegando a una mansión, dice, parece un viejo hospital, deben estar adentro, bueno, ahí avanzamos, seguimos los faros, entra al hospital, ok, ahí está, mire, ya vamos a entrar, dice, ¿Qué está pasando? Se están apagando las luces, ok, se está poniendo esto más tenebroso, dice, bueno, supongo que no hay marcha atrás, ahora, Oh, se escuchó algo, no manches, se escuchó como al, el monstruo del, el de Dors, ok, vale, ya estamos en el hospital, y ahora, a ver, voy a este, a subir aquí el gráfico, Y, vale, tengo una lámpara, ah, se ve todo bien oscuro, eh, hay unas, este, hay unas, este, huellas, aquí, miren, ¿Cuál? Eh, what? Bueno, creo que es por aquí, dice, ese podría ser alguien que conozco, dice, necesito encontrar la llave para abrir la puerta, hay que buscar la llave, Bueno, vamos a buscarla, uy, sí, se ve todo bien, bien oscuro, no hay nada aquí, Ahí, venimos de ahí, entonces, tengo que seguir revisando los cuartos, vale, aquí no hay nada, Ah, vale, que eso es una linterna, cancelar, no, pero me pide este, Comprarla, dice que, dice que es una linterna mejor, baños, oficinas, cafetería, A ver, por acá que encontramos, Ok, llegamos al comedor, Pero, no se ve nada, vale, una tabla, Esto puede ser útil, vale, agarré una tabla, Supongo que hay que colocarla en la otra parte, Ah, ¿qué pasó? Rayos, un jumpscare, Se vieron unas fotografías de alguien, Vale, aquí hay más, Más puertas, Es el baño, Ya estamos en los baños, La oficina, Ok, Aquí puedo abrir los cajones, Bueno, ¿Quién sabe? Más puertas, Vale, aquí está la llave, mire, Ahí está, La tenemos, Oh, Ahí está, Mira, Ya salió, Ok, Ok, Bueno, voy a revisar nada más las puertas, Vale, Hay algo rojo aquí, Ah, Bien, Podemos cruzar por ahí, Ah, sí, Otra nota, Y, bueno, parece que es todo, Las notas como que nos van diciendo sobre la historia, Vale, Pues ya regresamos, Ya tenemos la llave, Y encontramos esa tabla, Que quizás para qué sea, Bueno, La puerta estaba en el primer piso, La que teníamos que abrir, Vamos a ver, Por aquí, Vale, Era acá, Ah, Por aquí, Ok, Debloquear, Listo, Ya la abrimos, Ah, miren, Si hay que colocar el tablón, Ok, Ya está, Ya pasamos, Necesito encontrar una manera de cruzar este pasillo, Para que las, Ah, Vale, Ah, Se ve muy escuro el juego, Ok, Tenemos unas tablas, Ya voy avanzando, Cruza el pasillo, Eh, ¿Qué pasó? Ah, Mira, Ya salió, Ah, Nos sintió un Jusker, Ok, Ya pasé, Vale, Y ahora, Creo que cruzar por la puerta, Ah, Por los tablones, Es que casi no se ve, Está muy oscuro el juego, Uy, Casi me caigo, Uy, No, No, Casi me caigo, Vale, A ver, Ya le voy a bajar otra vez la musiquita, Porque si está, Está algo alto, A ver, Ah, ¿Qué pasó? Ayuda, Ah, Se llevaron a alguien, Creo que era una compañera, A ver, Hay que revisar, Se llevaron a alguien, Ah, ¿Qué pasó? Me caí, Me caí en un hueco, Y ahora, Dice, Por favor, Espera, Transraportando, Ok, Me va a mandar a otra parte, El mira 3, Ok, No sé si se está cargando los capítulos, No, Es para la, La, La linterna, De este lado, Otra nota, Dice, Si la ves, Corre, Si veo, Al mira, Dice, Estoy en una especie de sótano, Estamos en el sótano, Oh, ¿Qué pasó por ahí? Pasó algo, Amigos, Se metió aquí al quirófano, Ok, Ok, No hay nada, Aquí otra puerta, Otra nota, Dice, El portal es, El único camino, Hacia la salida, Dice que encuentre un portal, Vale, Aquí se ve rojo, Dice, Bloqueado, Esos cuadros, Parecen marcos de fotos, Pero las fotos faltan, Tal vez, Sea la manera de bloquear el camino, Vale, Le hay que encontrar a tres fotos, Ahí está, Un fantasma, Ok, Tres fotos, Miren, Aquí está la primera, Esta foto tiene, Esta foto tiene un nombre, Ahí está, La primera foto, Mallory, Bueno, Tengo que buscar a las demás, Pero, ¿Dónde estarán? En el quirófano no estaban, A ver, Aquí me marcó algo, Ah, Mira, Acá estaba, Están en los quirófanos, La otra debe estar por aquí, Hay que buscarla bien, Bueno, Por acá no se ve, Vale, Tengo otra foto, Ah, Aquí está, Miren, Listo, Ya encontré la otra, A ver, Agárrala, Ya está, Creo que, Creo que ya tengo los tres, Vamos a ver, Listo, Él mira, Mallory, Y la otra, Ok, Desbloqueamos la puerta, Encontramos unos cuerpos, Dice, Una morgue, Parece que algo, Ha estado aquí, Investiga, El agujero, De la pared, De la morgue, Ok, Hay agua, Pero no creo que pueda, Que pueda cruzar por ahí, Va, Me voy a morir, Ok, Una puerta, Alguien está llorando, Vale, Tengo que encontrar un puente, O algo así para cruzar, Ah, Mira, Aquí hay otra puerta, Dice, Un portal, Parece, Es mi única manera, Necesito, Averiguar como activarlo, El portal, Dice, Ayuda, Help, Ok, Parece que ya encontramos el portal, Dice que, Dice que hay que activarlo, Dice, Ah, Bueno, Ahí si no lo entendí bien, Que dijo, Pues vamos a ver, Que hay adelante, Ah, Si, Este es el portal, Pero está desactivado, Oh rayos, Ah, ¿Qué es esto? ¿Una palanca? Ah, Mira, Se abrió una puerta, Tenemos una puerta, ¿Qué es esto? ¿Otra palanca? Vale, Parece que hay que llevar palancas, Ok, Creo que anda Malory por aquí, ¿Eh? O, ¿Cómo se llama? ¿Emilia? Ah, Yo no recuerdo, Se escucha que, Que alguien me percibe, Ah, Estamos en un laberito, Y no encuentro las otras palancas, Rayos, Rayos, Yo voy avanzando, Pero, No le veo salida a esto, A ver, Por la izquierda, Vamos a revisar, Ok, Más pasillos, Ah, Aquí otra palanca, No, Esta ya la ativé, Ok, Por ahí ya pasé, Entonces debe ser de este lado, El problema va a ser encontrar el camino de regreso, ¿Eh? Oh, No me gusta esto de los laberitos, Ah, Aquí está otra, Miren, Listo, Ya, Dos palancas, Vamos por la siguiente, Vale, Entonces vengo de aquí, De aquí es donde vengo, Ajá, Ahora vamos a irnos por acá en medio, Oh, Está malibri, Ay, Ah, Ya me capturó, Rayos, Emilia, Es Emilia, Es que me confundí con el nombre de la foto, Me capturó, Pero bueno, Hasta siquiera no me quitó las, Este, Las palancas, Pues vamos en medio, No, Si está complicado esto, ¿Eh? Ah, Miren, Acá hay otra palanca, Mitos, Ya encontré otra, Tres, Llevo tres, Me falta solamente una, Una, Y terminamos, Aso, No, Me fui a dar una vueltesota, Es que están bien ocultas las palancas, No, Ya estuve dando muchas vueltas, ¿Eh? Ah, Miren, Aquí está, Ya, La última, Vámonos, Listo, Ya activé las cuatro, Ah, Bueno, Ya sí queda activada la última, Ahora sí ya debe estar activada el portal, Sí, Miren, Vámonos aquí, Nos vamos, Ah, Ok, Ahí está, Elvira, Final, Este lugar se ve, Extrañamente familiar, Parece que sí vamos pasando todos los capítulos, ¿Eh? Y ahora, Ah, Tengo que ir, Bueno, Ahí está el, Hospital, Y, ¿Qué va a ser? Dice el, Mira, Capítulo 1, Ah, Ya me dieron el, Fin del capítulo 1, Capítulo 2 está ahora, Ah, Ya, Terminamos, Ah, Entonces, Este, Estaba dividido en partes, Y terminamos el primer capítulo, Bueno amigos, Pues vamos a probar los demás capítulos para el siguiente video, Tenemos capítulo 2 y 3, Que ya están disponibles, Y bueno, Espero que este nuevo gameplay, Si hay gustado, Denle mal de arriba, Si hubo gustado, También, Gracias al canal, Y recuerden, Activa completamente la campanita, De notificaciones, Para que llegue un mensaje, Cada vez que suba un nuevo video, Yo soy AmigoRazer, Y nos vemos, Hasta la próxima, De notificaciones, No, De notificaciones, De notificaciones, De notificaciones, De notificaciones,